¡Suscríbete al canal! ¡Oye mi chiquita, ¿dónde estás? Vamos a la fiesta de mi pueblo En la fiesta de mi pueblito, tomando chichita bailaremos En la fiesta de mi pueblito, tomando chichita bailaremos Éxitos, que mandan la diferencia En Amazonía Se viene la banda de mi pueblo, tocando alegrando la fiesta Se viene la banda de mi pueblo, tocando alegrando la fiesta Y la señora de chichita, a los invitados brindando está Palmas arriba, palmas arriba, arriba los dos Y la dulce de la maldita se baila Música Todo el mundo sale a bailar Se viene también la vaca loca, y los castillos ya se prendió Se viene también la vaca loca, y los castillos ya se prendió Vamos allá en Perú Chiclayo Aguas verdes Lugares donde hicimos historia Con el nuevo ritmo de Caramá Todo el mundo sale a bailar Con el nuevo ritmo de Caramá Todo el mundo sale a bailar En Garampagos, Costa y Sierra Llega la mazodía de mi Ecuador En Garampagos, Costa y Sierra Llega la mazodía de mi Ecuador Como lo hallamos En Cineada El doce de diciembre Ándose la vueltita Comparto la rica chicha de yoga Música 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 Gracias.